El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 39 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el mar Caribe. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste de México. Ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. En tanto que la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío con nieblas por la mañana sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de norte muy fuerte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el centro y sur de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero y el sur de Morelos.